Abbe trajo un mensajerito ahí y le ha hecho entrar cargado, le ha hecho unos cuantos repetidos y unas cuantas cosas ahí. Ahora está molestando un poquito el palomo. Insistencia. Insistencia, un poquito el palomo aquí al lado, pero bueno. Ahí está. Ahí tiene que fajarse ahí ahora. Ahí lo trae. Ahí lo trae. Mira ahí, tiró mensajero. Tiro mensajero Abbe. Tiro mensajero Abbe. El señor cajón ahí, bien ahí. El señor cajón. El señor cajón sí de ahí rico ahí. Ahora lo que se falta es. ¿A qué hora lo digo? Agarramos los 8 y 39. A las 8 y 39. A las 8 y 49 se cumple los 10 minutos. Ahora ver qué ver. Ahí el señor cajón bien ahí. Plantado, cómo se puede. La hora de estar. La hora de estar. ¿Qué hora de estar? ¿En qué hora de estar? El señor cajón. ¿En qué hora de estar? El señor cajón.